Hola niños del GAN, hoy vamos a hacer nuestra actividad que hacemos siempre en apoyo terapéutico cuando salimos del salón. El objetivo de esta actividad es fortalecer la parte de la oficina fina y fortalecer primero el dedito, este dedito índice, y también trabajar el límite de las figuras. ¿Listo? Entonces para esta actividad los materiales son pinturas, vamos a utilizar un platico donde vamos a dejar colores de los que el niño quiera y vamos a utilizar el dedito. Con anterioridad vamos a hacer un dibujo en una hoja, puede ser el dibujo que el niño quiera, un árbol, una estrella, una flor, yo hice hoy un corazón. ¿Qué vamos a hacer? Le da un platico en un segundo de su dedo y comience a hacer punticos dentro del corazón sin salirse. Listo chicos, entonces esta es la actividad, que la hagan en la casa, espero que la disfruten, adiós.